Hola, buenos días. Nos encontramos en el stand de Torsman. Estamos cumpliendo nuestro 25 aniversario con soluciones en sistemas de canalización, sistemas de fijación y ahora con una línea denominada para nosotros Telecom, donde ofrecemos al mercado cajas de piso, minicajas de piso, montajes en mesas de escritorio para dar una solución completa a nuestros usuarios con conectividad. Para Torsman es súper importante la calidad y el servicio. Gracias por visitarnos.